es artes hola conectando hola 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 cómo estás cómo estás que rica que rica voz tonto tonto no me llames no me llames tonto 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 eres más tonto que yo no tú eres más tonto que yo no tú mamás tonta y tú eres tonto 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 sirve si va bien party boy chat only a lo